¿Qué dirán de mi suerte? ¿Qué dirán cómo estoy? ¿Qué dirán de mi vida? ¿Qué dirán si me voy? Si camino por las calles Buscando un nuevo amanecer Recorro miles de rincones Van a encontrar mi libertad ¿Qué dirán de mi sonrisa? ¿Qué dirán si no está? ¿Qué dirán de mi pasado? ¿Qué dirán si me olvidé? Ya no diga nada más Si te digo que no lloro Y las heridas ya no están Se cerraron con caricias Y con amor y suavidad ¿Qué dirán si me enamoro? ¿Qué dirán si lo estoy? ¿Qué dirán si soy feliz? ¿Qué dirán si lo estoy? Si camino por las calles Buscando un nuevo amanecer Recorro miles de rincones Buscando un nuevo amanecer Para encontrarme con mi amor Ya no diga nada mal Si es un sueño realidad Buscando un nuevo amanecer 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 ¡Gracias!